Creo que es un buen complemento, la idea de que ellos puedan y tengan aquí participaciones es importante y creo que se van acomodando al pasar de los partidos de una buena manera. También ya tuve oportunidad en el Camerino de felicitar a Roma que indudablemente ha hecho un partido espectacular y yo creo que el hecho de hacer el gol fue muy importante para cerrar con llave de oro su actuación y todo el equipo. Yo creo que presionamos al rival alto, quitamos balones cerca del área rival, muchísima consistencia en la meia cancha, con mucha agresividad, muy buena ubicación, prácticamente no permitimos que el rival con jugadores como Cárdenas pudiera filtrar con pases verticales porque estuvimos muy bien en toda la defensa y a esto a mí me ha gustado un montón. Bueno, después del gol creo que hay que estar mucho más concentrado, ¿no? Sabiendo que hay que esperar la respuesta del rival, por lo general siempre hay una respuesta. Entonces creo que supimos resolverlo, darle la medida, tener la pelota, que era importante para nosotros y se pudo conseguir, sin sufrir, aparentemente lo que fue el resultado final. Para esto me invitaron y por esto yo he aceptado, poder hacer una mezcla entre los jugadores con más hierarquía, con más tiempo de carrera y otros más jóvenes. Para mí son todos iguales, para mí no existe edad. Hay posibilidades de jugar por aquello que hacen a diario en los entrenamientos. Y la madurez competitiva solo se logra jugando. Entonces, por ahí nada. Yo creo que Christian, yo he hablado en la última gloria de prensa que era un lujo. Hablaron de Quintero también y es un lujo tener un jugador de esta calidad. Pero para nosotros también, yo no hablo de experiencia solamente. Hay muchos jugadores con experiencia. Yo hablo de categoría, de calidad. Entonces, con Castro ha jugado muy bien, con Felipe, un partido con alianza también. Sergio Morqueiro está volviendo. Va a ser complicado ahí ya. Pero para mí es bueno tener jugadores con tanta calidad y yo creo que es importante. Y los jóvenes es aquello que digo. Mira, yo estoy con la mirada puesta en los entrenamientos. Si hicieron bien las cosas con ganas, seguro que van a tener espacio para jugar con más continuidad. Bueno, inicialmente agradezco. Creo que es mérito del grupo, ¿no? Gracias a los movimientos que venimos implementando tuve la posibilidad de quedar frente al arco y poder rematar. Pero realmente es mérito del equipo. Así que, bueno, así como me felices a mí, también creo que el mérito es de ellos. Así que muchas gracias. En la primera pregunta, mi respuesta fue de que ha superado una expectativa física, tática estratégicamente y mentalmente. Yo creo que el equipo tuvo una respuesta muy buena. Seguro que vamos a agarrar más partidos, como todos los otros equipos. Pero yo creo que ya hemos dado señales muy claros de qué equipo queremos ser. Entonces hay que trabajar con mucha humildad, como los muchachos están haciendo a diario. Y con más calidad, porque ahí va, las sesiones de entrenamiento son fundamentales. Para nosotros es importante siempre el apoyo de la hinchada. Así que, bueno, agradecidos también por ello y creo que hoy dimos una buena exposición de fútbol. Entonces, el deseo es que sigan acompañándonos y que podamos ir de la mano consiguiendo con ellos los objetivos. El mes de noviembre fue fundamental para nosotros, para que se pudieran agarrar los conceptos. Entonces, yo creo que hemos ganado terreno y tiempo ahí. Y los que llegaron son jugadores con calidad, con hierarquía, con conceptos muy claros. Entonces, a mí me gusta poder tener jugadores que puedan pelear de manera sana y saludable sus puestos. Y me posibilita también, me genera posibilidad de hacer una rotación. Yo creo que Oscar, como todo joven, necesita jugar y ganar experiencia así, pero ha trabajado un montón. Subió muy bien en la cancha, presionó, quitó balones, tuvo oportunidad de hacerlo. La pregunta que me hacen, yo contesto de una manera muy clara. La hinchada, por veces, no entienden. Seguro que hay muchos papás en la hinchada y mamás que tienen hijos con esta edad. ¿Ya están listos para la vida? Me pregunta. Entonces, muchacho está trabajando muy bien, como todos, y va a seguir teniendo las oportunidades, porque tiene calidad. Así como Solís también, ahí tiene un partido a sur. Tony, Dorlan, Jefferson cuando entró, Harlan, Candelo, Román, Jaébrado, Cristian y... Los dos Cristian, Zapata y Castro, muy bien, muy bien. Bandeiro también estuvo muy bien, cuanto todo. Muchacho, Velázquez ha entrado. Contra la Alianza, ya había dado muestra de una madurez competitiva muy interesante. Entonces, yo creo que el trabajo va a continuar. Mira, empezar ganando no representa nada, así como empezar perdiendo también, ¿no? Echar una mirada rápida en el Mundial. Argentina ha perdido el primer partido con Saudí, ya campeonado. Entonces, ganar ahora es importante para nosotros, solidificar el trabajo, toda la gente, ¿ok? Pero también significa una victoria, tres puntos, domingo tenemos más. Y sacar provecho y decir que mira, fútbol, como ya he hablado, seguramente lo ha escuchado de mí, los dos protagonistas, jugadores e índios, son ellos los protagonistas de este fenómeno que es el fútbol. Entonces, necesitamos muchísimo. Nosotros tenemos, y hemos hablado esto, para mí, los mejores jugadores del mundo, estoy en el mejor clube del mundo, y cada vez más el equipo tiene que hacer con que crean y tengamos la confianza y nos apoyen, porque su apoyo es crucial. Yo ya estoy acostumbrado con esto, porque soy brasileño, en Brasil se juega tres partidos en una semana, toda la temporada. Ya he afrontado un mundial, final de temporada, con 82 partidos en una espalda. Entonces, no es fácil. Yo creo que hay que pensar muchísimo en el fixo, toda América del Sur, toda Sudamérica, perdón. Porque nosotros necesitamos, de alguna manera, acercarnos a aquello que se hace en el top del fútbol. Con buenas ideas, mira, no podemos nos quedar lejanos de esto, no solamente dentro de la cancha, pero fuera también. Mira, hay que dar espacio para que los jugadores puedan recuperarse, si desea, un espectáculo. Y no hay espectáculo con jugadores sin poder tener una recuperación total. Y esto no pasa, y no va a pasar ahora, quizá más adelante, pero nosotros tenemos que manejar esto. No hay tiempo para lamentar, hay que tener soluciones. Es una ingeniería con toda la gente del staff, equilibrar las cargas, jugadores que están más desgastados que otros. Pero así hacen todos. Por eso los entrenadores de Sudamérica tienen un valor increíble, porque no manejan en las mejores condiciones, como los de Europa lo hacen.